Si es que me pierde Después de esto vamos a ir a la playa Probable pasemos a la playa esta A ver preguntemosle a Efraín, Efraín Una playa que este pública y bonita Camino a Playa del Carmen para no ir hasta allá Bueno, estamos a 5 minutos de Tulum Pero es que ayer fuimos a Tulum No son completamente públicas No tiene ningún costo Hay hoteles, restaurantes por fuera Pero ustedes pueden revisar Toda por el oribe y la playa es pública Nunca les pueden decir que les cobran nada Es que en Tulum Ayer fuimos hasta allá a la zona del Restaurante, fuimos hasta la punta Allá a Punta Allen, no pues no llegamos hasta Punta Allen Pero si llegamos hasta donde acaba el bosque Si estamos viendo juntos Si, bonito, los hoteles Restaurantes Fino por fin, de hecho Fino los restaurantes de allí A que va a lo haber fuimos Vamos a comer Vamos a comer Vamos a ir a cine A veces nos voy a invitar Yo te esperaba ir aquí antes En Playa del Carmen Pero no la que va a quedar El cine ahí está cerrado No, centro o Plaza de las Américas Plaza de las Américas En Carmen En Playa del Carmen En Playa del Carmen En Playa del Carmen En Playa del Carmen Creo que es donde pasamos ayer Que íbamos para El Salvador Vengan, décelé Por aquí Este cenote se llama Cenote Jaguar Ahorita está deshabilitado Pero el cenote se encuentra Del lado derecho Y del lado izquierdo Ahorita esta remodelación Va a ser un restaurante subterráneo Esto se va a implementar Esto se va a implementar Para el futuro Oh Y la entrada va a ser por acá Si, si, si De hecho está ahí Deshaladito Miren Oh, ya Luego Para la pesadilla Ok O sea ¿Qué pasa por acá abajo? Si, todo esto es un subterráneo De hecho Los cenotes Se generaron hace 65 millones de años Ah, eso iba a decir ¿Por qué hay cenotes? O sea, ¿cómo fue que surgieron los cenotes? Hace 65 millones de años Cayeron meteoritos por las penínsulas de Yucatán Ya ve que le dije No, lo que es lo mismo que le dije Hay más de 5 mil cenotes en Quintararroa Hay más de 10 mil cenotes en Yucatán Aquí en esta zona hay 10 cenotes Todos los cenotes están conectados Vía subterránea Y eso hace que el nivel del agua No suba ni baja en las cavernas Y se mantenga en un solo nivel Oh ¿Qué? ¿Las mujeres o hombre? ¿Qué miran? No, yo no, ya no me voy a ir a ir a buscar Ah, entonces Si es punto de los meteoritos Así es Fragmento de meteoritos Ahora vamos a ver unas formaciones Que se generan en las cavernas Que se llaman las calequitas No hay que tocarlos Cada centímetro tarda 100 años en crecer ¿Cuántos los vamos a ver? Si Un poco de las gotitas de agua que van cayendo Ah, cayendo, si cayendo Ah, que se van a meter en el botón la mamera ¿De qué? Este cenote, chicos Se llama Wushu Wushu O sea, fue diseñado para eso Pero no se puede ya Una persona que estaba orinando Encontró este cenote Y pues Ah La gente por aquí dice Voy a Wushar Ah, ¿Wushar? Esto tiene 20 metros de profundidad O aproximadamente son 60 pies Ok ¿Cómo se dice orinar? Wushu Wushar Wushar ¿Quién quiere Wushar? Un agua Vamos a Wushar Imagínense, hermano Así como ustedes Así que ustedes los hombres Así pueden encontrar varias cosas Así como cada vez que vamos a ver Ah, cada vez que vamos a ver Es como una exploración, fíjese Como culebras Ajá Y ustedes pueden Bueno, ustedes están más cerca La culebra que nosotros A ver ¿Por qué? Cuando van a Wushar ustedes Están más cerca De que les amplien la culebra No, pero No, pero No, pero Aquí con ustedes Hola Vamos a Wushar Tienen ventaja Tienen limpio las manos Tienen limpio las manos Tienen ventaja en eso Y viene preparado el camarada Te sigo Vamos a Wushar Vamos a escuchar No tengas miedo No tengas miedo Es lo mismito Solo que aquí Me va a quedar la madre Ah, no mentira No me diga eso Yo es la que me va a quedar sin aire Iniciéndole a ella Pero de verdad Alguien te condena de eso Si, que ya la juguera me haja Vamos a salir a otro lado Ok Aquí, a Lodo Aquí, a Lodo Un poquito más al lado chino Ya que está conectado con el mar Uhhh Está gucci ¡Toma el lodo! Uhhh, está frío ¡Uhhh! ¡Está frío! ¡Uhhh! ¡Uhhh! Pero huele bastante de mi tí ¡Uhhh! ¡Uhhh! Está salada de verdad Esta raíz se proviene de un árbol que se llama álamo Dicen que donde hay un árbol álamo abajo siempre vale el pecado en otro Así que cuando ustedes cometen por esta zona Hay que chequear que tenemos este árbol porque nos llevamos ricos de la noche a la mañana Uhhh O sea que un cenote es una manera de hacerse rico Esto negro, miren esto negro Es lo que es el guano Es el popó de murciélago ¡Uhhh! ¡Uhhh! Aquí como aproximadamente la tarde Es el popó de murciélago ¡Uhhh! 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 ¿Tienen coronavirus? ¡No! ¡Uh! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Vacuna? ¿Cómo? Están vacunadas Están vacunados Están vacunados ¡Están vacunados! ¡Ey! ¡Ya no voy a hacer nada! ¡Ey, Efren! Aquí en México Efren ¿Cómo van a que en México con las vacunas? Ya, 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 nos vacunamos las dos Ya se han ido el año Pero ya van por todas las edades o van por las edades Un puma, no es tigre, es jaguar Palabra como le das a toda cama Yo no asusté Hey miren aquí está el logo de Internet Explorer Por aquí está una E Una E de Internet Explorer Esos son fósiles Esos son fósiles, caracoles con chicas De mar, o sea que aquí había exceso de mar Exactamente esto Aquí hay una peña Es que sí huele a pipí Es que sí huele a pipí El sabor El sabor a miados, no de salada El sabor tiene que ser Ok Aquí pongas un masque, vamos a ver hacia abajo De verdad vamos a ver A guachar Yo quiero guachar Aquí pueden estar tomándose fotos No, no Estrella, papá Claro, papá Lo malo que haces en el lado Ah bueno Aquí son 20 metros Si Mira hay un sombrero ¿Hay un sombrero? Ah no me mientas No, no, no Yo porque me voy a sumergir Pero 20 metros No, 20 metros no Hasta donde aguanten sus oídos Ajá Un sombrero Mira esto lo voy a sacar Ahorita lo voy a sacar Un sombrero No, no 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 No, 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 no. Vaya a ver si. ¿Por qué? Vas a creer que iba con todo para abajo. Iba con todo para abajo y ahí no más. Detienes vas a creer. Ahí vas a salir en la mera cabeza. ¡Wow! Como que ibas a respirar abajo que tenía que ver agua. A saber. La mona fue la que llegó más abajo ¿A dónde llegó? ¿Y por qué no estaba en el GoPro? Quiero ver, con otra cosa Vamos a ver, esto puede que llegue más abajo Pero por la lámpara Ahí llegó yo Campín, por primera vez usted va a andar a la GoPro Sentado ahí para que la gente lo vea El papirrin anda grabando El papirrin anda grabando Ahorita usted es el papirrin Yo siento que cuando me pongo a ver Ahorita el papirrin anda grabando Si grababa mal ahí dicen grabó mal No, no, no lo voy a poner acá No lo vas a apretar nada No, no, ya está, ya está Ya, eso Para afuera y andalo a ver si A ver Uy Dios mío, viene ¡Arif! ¡Voz! 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 a la parte tuya, tu que te veniste? es una piedra que esta vinda por tu es que los oídos me hacen toma si, ahi quedo yo es que hasta abajo le hacen los oídos ok chicos vamos a salir de ese leito entonces nos agarramos de la plata esta chile esta chile esta chile esta chile esta chile papá si huele los oídos claro mona como que no va a doler doler los oídos ahi ah ah